Un estornudo es un espasmo que se produce por diversas causas, desde la exposición al sol hasta oler algo muy fuerte, pasando por un resfriado. La sensación de cosquilleo en la nariz que no se puede reprimir por nada del mundo siempre termina en un estornudo. A pesar de ser algo muy frecuente, la ciencia todavía no sabe por qué se produce, aunque sí tienen algunas ideas al respecto. Que se trata de un acto reflejo es la primera hipótesis, pero al mismo tiempo puede tener control consciente y podríamos llegar a reprimirlo. El reflejo al estornudar consta de dos fases. La primera se llama inspiratoria espasmódica y la segunda lleva el nombre de respiratoria, tanto nasal como oral. La consecuencia de este mecanismo es la expulsión de aire y de saliva a una velocidad que oscila entre los 70 y los 130 kilómetros por hora. Las partículas pueden llegar hasta los 8 metros. El estornudo está inducido generalmente por un agente externo, como puede ser inhalar polvo o perfume, aunque también existen otras causas un poco más curiosas. Se sabe que el 25% de la población estornuda cuando se expone al sol directamente.